Si ya pidió que le tocaran la papa, pues hay muchachos, toquenle la papa a don Héctor. ¡Vámonos y gálenle a la banda! Andaba sacando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa, andaba sacando papa. En eso me le acerqué a esa muchacha guapa, y me dijo la muchacha que quiere tirar la papa. Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa, su papa no me dejaba que yo le diera la papa. Hoy nomás el señorón, Héctor Montemayor, de Cheval, a rebanda, a Calillanes. Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa, y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa. Yo papa no quiso ver, la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa si la quería. A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, su papa si descuidó, y así juntamos la papa. Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa, y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa. Su papa no quiso ver, su papa no quiso ver, la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa si la quería. A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, su papa se descuidó, y así juntamos la papa. Su papa se descuidó, y así juntamos la papa. Su papa se descuidó, y así juntamos la papa. ¡Ay! ¡A la rebanda! ¡Rebanda! ¡Cierto Montemayor! ¡Ay, vamos! ¡Cierto Montemayor!